Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y veníos a todos a un nuevo viejo vicio de Playstation 2 o en esto que es el Rey Escorpión y la revolución de Akkadian, juego interactivo del 2002 de Universal Studios que tenemos a la Roca y bueno, tengo mucha curiosidad por probar este juego, nunca antes lo he probado, lo he visto a Buenos Aires en Play 2 pero me llama la atención a ver cómo será este juego del Rey Escorpión, ¿no? así que vamos a iniciar, no vamos a perder más tiempo, estará basado en la película, imagino la música mola, eh a tope cañera unos guturales, guante, arma pequeña, lanza arma grande, ataque fuerte, ataque especial saltar y ataque seleccionado, vale, ataque y ataque fuerte nuevamente escuadrón y triángulo, pero la aldea Akkadian vamos a ver, a ver qué tiene de similitud con la peli se da igual que la peli, eh no sé si tenía subtítulo la película creo que sí pero bueno, como tiene la imagen oficial de de la roca de Dwayne Johnson sea cual sea la voluntad del Rey, estoy dispuesto a tope que así sea uy, 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 tú te has pasado, eh poco arcaico, loco, ¿no? no, para otro lado abajo, pero con un golpe ya me tiran a ver, esto no es así, eh yo sub, que la rama jajaja que se está aquí, a ver uff me encantan los movimientos de rama, tío uff cuidado, cuidado, cuidado tengo que acabar con rama ya, tío uff ha volado rama, ha volado, ha volado jajaja me encanta su equipo especial uff, uff, uff uff, papá el red escorpión te ha cerrado ahí, eh uff, mira que saltos, tío uff uff espérate, que te pillo mira, 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 eh que te voy a dar la patada mágica que animación pase usted y vea ya voy, ya paso gracias, hombre, gracias así me gusta, un tío educado un tío educado hay que ser educado, hombre eso creo que eso creo que era el rey nada más este rama y el josep rey armet he venido a aceptar la prueba arriba arriba, mazaius te has esforzado mucho ahora, pongo mi tarea ante ti estoy listo, mi rey hacia el sur está la ciudad mercado de Kemet hace tres días el señor de la ciudad asesinó a una de las concubinas del palacio sus hermanas temiendo por sus vidas solicitaron la ayuda de los acadians te envío a ti, mazaius entrarás en Kemet de noche ve a las cámaras del señor en palacio y reparte justicia lo entiendo, mi rey vive en libertad, mazaius muere en paz, mi rey en las malditas vale, es que ahora Kemet que apaga el micrófono es linceado por si acaso muere en paz, mi rey en plan muerte y abre está a tope, eh me encanta este poder a tope en esta magia como un condenado combinado con vos no me protejo mira está la trata trata es concentrado la cámara no me giro dentro la cámara vale saltar el acírculo a tope como en la cámara y todo el juego no resulta falta más años soy un demonio en una puerta o la de ruido vienen voces de dentro no puede entrar claro que hay gente somos un tío educado ante todo masallos el educado le llaman con una poca vedada sabe lo que es esto ninjas o que a ver a ver si voy viniendo de sentos eh un poco mamones a ver tío este un ojo mortal kombat uff que combos eh la x es buenos combos eh que guay lo que venga le tiró un jarrón así sin preguntar dónde está venimos por aquí ahora hoy es el mierda jarrón 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 es el amar bueno vale mierda jarrón 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 malditos me lo ha acabado vida tío uff que tensión eh que pide la gente a sans y ni speed de zen y prisa persia no 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 y no nieve un guasile al rey el rey escorpión tío cabeza es una metida eso esa 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 protégete Tranquilo, eh Tranquilo, mataos Tranquilo No Toma ahí Toma Toma Cabezazo ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Qué salto, eh Qué salto Uf 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 Topé Uf Toma ahí Toma ahí Toma ahí Ya te hago un cómodo de estos Mira, ven pa'ca, ven pa'ca Ven pa'ca, ven pa'ca Uf A tope Este se va a guardar, ¿no? Sí que genial, tío Qué guay A ver si aquí puedo entrar Vienen voces de dentro No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Estás loco Ahí Toma ahí, hombre Has abierto un extra Tenemos calzazos a todo, eh No hay piedad Venga Venga Buena, 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 buena Uy Igual te he necesitado un jarrón para eso, tío Necesitaba un jarrón igual para romper eso Igual se rompía eso O sea, parece que está Dañada Bueno, creo que vamos a parar aquí, ¿no? 10 minutos Me meto la paliza y lo dejamos, tío Me pido la paliza Eh, tú Ahí Uy, me freno No te irees, otra vez Uf Voy a hacer un pago de rañes de estos Ah, no me deja hacer nota magia Al suelo, al suelo Uno menos, venga Uy, se tiene pistola, eh Se tiene arma, eh No es otra vasija Malditos Toma ahí Levántate, levántate Toma Hombre Le ha tirado todo Mira, mira, mira Lo ha tirado todo, tú Me estoy quemando No le puedo quitar la espada, ¿o qué? Bueno, bueno, bueno Por fin, por fin No he conseguido Pues aquí se va a quedar este Uy, 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 uy Poner más gente No te levantes No te levantes Hasta aquí Ahora sí que se va a quedar este Este viejo vicio del Rey Escorpión Espero que os haya gustado Estaba bastante entretenido Es bastante chusquero Pero bueno Es muy divertido Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Un rato entretenido Un rato entretenido Y nada Por mi parte, nada Gracias por estar ahí Un fuerte abrazo Cuidas mucho Y Nos vemos Rey Escorpión